Hasta por cinco minutos. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras senadoras, compañeros senadores. A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segundas, me permito presentar ante esta soberanía un dictamen sobre una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción sexta ter al artículo tercero y un artículo 156 bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La iniciativa cobra relevancia porque toca un tema que poco se analiza y discute en nuestro país. Los estragos que el ruido excesivo puede causar en la salud física y mental de todas y todos los que habitamos en las grandes ciudades y en los centros de población con flujo significativo de personas. Esencialmente, se tiene plenamente identificado que en las zonas urbanas el tráfico vehicular y aéreo, la industria de la construcción, las fábricas, el comercio fijo o el ambulante y las actividades recreativas tienden a generar un ruido excesivo que puede derivar en afectaciones fisiológicas y psicomáticas al reducir la capacidad de concentración y la memoria. Estrés que interfiere con nuestras actividades diarias y es un fuerte factor que incide en nuestra salud mental. Y a largo plazo, el ruido excesivo puede causar pérdida de la audición, perturbación del sueño, alteraciones cardiovasculares y complicaciones en el embarazo. En este sentido, el proyecto de dictamen tiene por objeto incorporar la facultad de la Semarnat para expedir normas oficiales mexicanas acerca del control de la contaminación por ruido excesivo, así como la facultad para que las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México establezcan y operen sistemas de monitoreo del ruido excesivo con el apoyo de la Secretaría del Ramo. Quienes dictaminamos coincidimos en la pertinencia de la propuesta, toda vez que actualmente existen normas oficiales que determinan los parámetros aplicables para la emisión del ruido de diversas fuentes. Sin embargo, no se cuenta con sistemas de monitoreo de ruido que permitan localizar las fuentes emisoras, las zonas afectadas y, en consecuencia, focalizar los esfuerzos para su control. Esta situación contrasta si se considera que la legislación de estudio, si se contempla sistemas de monitoreo análogos como el de calidad del aire, de modo que el llamado contaminante invisible afecta inconsistentemente los órganos humanos mientras dormimos o realizamos cualquier actividad aún y cuando no se perciban las molestias. En tal sentido, cabe destacar que las secuelas del ruido excesivo son devastadoras para el ser humano y muy variadas las fuentes que lo generan. Lo anterior motivó que la Organización Mundial de la Salud estableciera dos fechas para promover la conciencia a nivel global sobre los daños que causa la exposición al ruido. El 12 de junio, el Día Mundial de la Descontaminación Acústica y el Día Internacional de la Conciencia sobre el Problema del Ruido, que se conmemora el último miércoles de abril de cada año. De ahí la relevancia de lo que se aprobó en el seno de las Comisiones Unidas. El ruido excesivo, más que ser una molestia, es una potencial afectación a la salud física y mental. Tan sólo en Europa este tipo de contaminación es responsable de más de 16 mil muertes prematuras y más de 72 mil hospitalizaciones al año. Por estas razones, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a los gobiernos reducir la exposición al ruido excesivo y conservar áreas silenciosas para promover el cuidado de la salud, además de impulsar y coordenar medidas para el control de las fuentes de ruido y otros riesgos para la salud mental. Por lo anterior, es que se somete a la consideración de este pleno el dictamen en sentido positivo, en razón de que se trata de una implementación legislativa idónea y necesaria para seguir fortaleciendo la protección de los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano. Es cuanto, senador presidente.